Tomás Vargas No te cambiaría por niño volar Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Todos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el bien que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad El nuevo color de la cumbia Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el bien que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad 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 Ay, te voy a amar